Hola compañeros de YouTube, soy GigiNod Bien pues ya es 2024 y como primer video de este año Quisiera regresar un poco al 2023 antes de ya pasar a este año 2024 Y quise hacer algo un poco diferente que solamente habíamos hecho un video del estilo en el canal Y bueno quise replicarlo para esta ocasión Es hacer un unboxing por así decirlo Prácticamente este video trata de mostrarles todo lo que adquirí para mi colección de CDs y vinilos Durante este año 2023 Y para darle cierre hasta 2023 con una parte de lo que es mi fanatismo por el metal Que también se va hacia el coleccionismo Entonces sin más por comentar comencemos con el video Bueno ya andamos acá en el set de unboxings Como pueden ver le hice un pequeño upgrade desde la última vez que hicimos uno Espero usarlo un poquito más Yo creo que si porque quiero explotar un poco más esta parte del coleccionismo en el canal Espero que si se pueda hacer Y bueno pues vamos a empezar con las adquisiciones de este año Vamos a ir por orden de formatos Entonces antes de pasar a los viniles o a los CDs más especiales Vamos con los CDs más regulares Bueno este no es tan regular Pero fue el primero que adquirí Si no mal recuerdo Según mi memoria si fue el primero que adquirí Estoy hablando de este álbum de épica De The Alchemy Project Y bueno pues Ay que les digo A ver este disco a mi Algunos lo sabrán por el meme que subía aquel día 25 de diciembre del anterior año Pero no me gusta este álbum de épica Es realmente lo único discográfico que no me gusta de la banda Lo compré porque la verdad es que la edición me gusta bastante este digipack Me gusta el acabado de todo lo que es el CD Y bueno me gustan estos CDs realmente que son digipack Que se abren y que puedes ver acá el booklet Entonces este a nivel de edición me gusta bastante De hecho es una edición bastante bonita la verdad Pero no, no pues no De hecho nunca lo he reproducido El booklet pues es muy sencillo realmente Solamente son las letras de las canciones Un par de imágenes de las colaboraciones que tiene este álbum Y bueno pues nada más La verdad es que estoy contento con la edición Porque me gusta este formato de CDs Pero pues no puedo decir que realmente me gusta la música de este álbum Pero como digo estoy contento con el formato Y realmente me gusta tenerlo en mi colección Porque además esto hace que la colección de épica crezca Después de The Alchemy Project pasamos a Ascendancy The Trivium Y que tienen de similitud The Alchemy Project y Ascendancy Que los compre en la misma tienda de CDs A la que fui En diferentes tiempos pero igual Y que es el primer CD de una banda que compro Así es Este fue mi primer CD de épica Y este fue mi primer CD de Trivium Y bueno que mejor que comenzar con el clásico Ascendancy Digo este para mi es un gran gran álbum de Trivium Un clásico que tiene grandes canciones Como pueden ver acá Los grandes clásicos como Rain Como La Light to the Flies A Gunshot at the Head of Troperation Y Pull Harder of the Strings of Your Martyr Esta es una edición sencilla, regular Aquí está el CD Me encanta el diseño de este CD realmente Y bueno pues igual el booklet Que como cuesta trabajo sacar este booklet Pero bueno aquí está Y me gusta Digo es muy minimalista Pero me gusta El diseño De las letras Igual por detrás Bueno aquí tenemos la imagen completa De la portada Unas imágenes más Y la verdad es que Digo a nivel musical Este álbum es buenísimo A mi me gusta bastante No es mi favorito de Trivium No porque sea malo Sino porque Sobre todo en los últimos tiempos Trivium ha hecho cosas Donde se han superado Y la verdad es que para mi siempre Mi favorito siempre va a ser Shogun Bueno a menos que saquen uno mejor En los próximos años Ascendancy también ocupa Un muy buen lugar Bueno Hablando de estas ediciones De CDs regulares Tenemos Master Puppets Si yo sé que este es un clásico Que prácticamente se supone Que cualquier coleccionista Debería de tener Pero bueno Yo lo adquirí apenas En este año En una edición regular Mexicana Me parece que es de las antiguas Realmente sí Porque pues no es el Digipack Tampoco Pero la verdad es que Esta edición sencilla También es bastante buena Digo sobre todo porque Relación calidad precio Creo que estoy bastante conforme Aquí el CD Diseño sencillo Igualmente con su booklet Que está por acá Con Un diseño muy sencillo La verdad es que Metallica A ver si les estoy honesto A nivel de CDs No se me hacen como Como explicarlo Como gran garantía Porque sus ediciones Son muy sencillas Entonces Y sobre todo Por los precios No sé Yo Yo en lo personal Considero que Un disco de Metallica En CD Como este No vale Por ejemplo 300 pesos Pero la verdad es que Lo conseguí a muy buen precio Este CD Y digo pues Master Puppets Es mi disco favorito De Metallica Y como digo Siento que Lo que pagué Por este CD Es lo que cuesta Realmente Entonces por eso Siento muy conforme Con esta compra Y me encanta Tener a Master Puppets En mi colección Bueno después Vámonos a Un par de CDs En formato Un poco más especial Para comenzar Tenemos Uy Uno de los que más Estuve deseando Por bastante tiempo Y que bueno Pues al fin Puede conseguir Así es El Omega De Epica Siendo este Su último trabajo De estudio Como tal Digo De forma completa Porque si nos vamos Más específicos Pues tal Que mi project Fue el último Pero este es un EP Este si es un álbum Real Y me refiero A la edición Digipack A ver Omega es un álbum Que me gusta Mucho En físico Y es por eso Que lo quería conseguir En algún formato Y obviamente Me gustaría tener También la edición Earbook Que es el más grande El más deluxe Pero pues es Un poco complicado De conseguir Entre el precio Y la disponibilidad Este afortunadamente También aunque la disponibilidad Es un poquito escasa Lo puede conseguir Lo único que Digamos que me Manchó Un poco la experiencia De este álbum Es que Si un poco maltratado De la paquetería No lo trataron Del todo bien A este CD Pero bueno Funciona perfectamente Y pues ya saben A mi Yo diría que estos Digibooks Son mis ediciones Favoritas De todos los CDs Me encanta Esta edición Y como digo Pues ver el arte De este álbum Como digo Pues obviamente En un earbook También se disfruta Bastante Pero Es que También disfrutarlo Acá Es muy bueno Muchísimo buen arte Como acá En The Skeleton Key En Seal of Solomon Me encanta La presentación En Code of Life Con las letras Buenas ilustraciones Esta imagen Me gusta bastante Y Mi imagen favorita De todo este booklet Que está por acá Esta La verdad Me gusta bastante Y bueno A ver Para los que se preguntaban Que se me había Olvidado de enseñarles Acá viene El CD regular Viene acá En esta pestaña Vemos Acá el álbum Vemos acá El álbum Omega Este es el álbum regular Y de este lado Tenemos al álbum Omega Acoustic Aquí está Acá lo tenemos Por último El último CD Que tenemos Y la última De estas ediciones Tenemos a Sinsock De Rammstein En su versión Del 26 aniversario Y bueno Pues A ver El empacado Rammstein Al contrario De Metallica Por ejemplo Siempre es buenísimo En sus ediciones Realmente Creo que Todos los álbumes Menos los Primeros Primeros Casi todos Tienen una presentación Genial Y digo Aquí Me gustó bastante Me gustó mucho El efecto metálico Que tuvo la caja De ese Aquí Vemos el logo De la banda Muy elegante Y si sientes Que es una edición De aniversario Me gustó bastante Y pues Digo Acá la presentación Es muy similar A la edición De Scythe Y de Cerrito Nada más Que pues No tengo Esos álbumes Espero que alcance A ver toda la cámara Pero bueno Este álbum Se despliega De este lado Tenemos el CD Que tiene un empaque Algo raro Pero bueno Este está bien Y tenemos por acá El Booklet Que también es Wow Es el booklet De esta edición Es impresionante Vean que tanto contenido Nos Nos incluye este booklet Y bueno Pues acá Varias imágenes De la banda Con las letras Digo A nivel de Este Edición de aniversario Por lo menos En la presentación A mi me parece Que cumple Bastante bien Me gusta muchísimo Y creo que si Y sobre todo Digo Si lo pueden conseguir A buen precio Esta edición De Sinsok También me gustó Bastante Y bueno Ya acabamos Con los CDs Que adquirí Este año Ahora vamonos A los vinilos Bueno Pues vamos A mostrarlos En orden Digamos de preferencia Digo Todas estas Fueron Adquisiciones Increíbles Para mi Pero Tengo una Que la verdad Es que Ha sido Yo creo Mi favorita De todos De todos Los vinilos Que he adquirido Bueno Vamos primero Con este Que de hecho Es el más reciente Que adquirí Tenemos Wrecking for the Indifferent De Epica Así es Tenemos el Quinto álbum De estudio De la banda Yo sé Que este No es El favorito De muchos fans De hecho Varios No les gusta A mi Me agrada Este álbum Me agrada Si obviamente No considero Que sea el mejor De Epica Pero vamos Es que Para mi No deja De tener Un estándar De calidad Bueno Vamos Las canciones Incluidas En este álbum Están al nivel De las mejores De toda la discografía De Epica Digo Aquí tenemos Un clásico Como lo es Storm De Sorrow Y canciones Impresionantes Como lo son Monopoly Intrude O Serenade Of Self Destruction También canciones Muy ocultas Pero muy buenas Como Deep Water Horizon O Avalanche Y bueno Pues porque lo conseguí Esta es una reedición Que la banda lanzó Este año Para este El año 2023 Vamos a mover Los vinilos Tento para acá Y bueno Aquí podemos ver La presentación Me gusta bastante Aquí podemos ver La presentación Me gusta bastante El arte de este álbum Es A ver No considero que sea La mejor portada De Epica Tampoco Pero me parece Decente Me parece buena Me parece cumplidora Sobre todo por el concepto Que tiene Creo que lo representa bien Bueno aquí pueden ver El tracklist Que también trae Los bonus tracks Que son Nostalgia Y Twin Flames En su versión regular Porque la edición especial Es la que viene En el Retrospect A ver Tenemos aquí El primer vinilo O no sé si sea El primero o el segundo En color rojo Esta es la edición especial Y bueno Está increíble Es uno de los mejores Viniles que tengo Por eso principalmente Me gustan mucho Estas ediciones Especiales Y aquí tenemos El Dos Bueno no Ah si es el lado C Si está bien Este es el segundo Lado C Y lado D Bueno les pediría Una disculpa Pero hubo un pequeño error Se me había olvidado Que había adquirido Este vinilo Este año Pero si Me refiero a Walls of Jericho De Halloween Un gran álbum Un gran álbum clásico Esta portada Me gusta bastante Y sobre todo Porque lo consiguió Un excelente precio Pero un vinil Entonces Me gusta bastante Realmente este vinil Es bastante bueno Si se me había olvidado Porque había dicho Que mi menos favorito Era El anterior de Epica Bueno diría Que este es mi menos favorito No porque sea malo Digo El álbum es Simplemente porque Pues Esta es una edición regular Y pues La verdad es que Soy más fan De las ediciones Más Exclusivas Pero digo Este también es una Excelente adquisición En formato de vinil Después Llegamos ya A mi segunda Adquisición favorita De este año Y vean nada más Tenemos acá 72 Seasons De Metallica Pero lo increíble De este vinil Es que Obviamente Es una edición Especial Vean la diferencia De presentación A mi así es como Me gusta que vengan Mis viniles No juntos Acá pegados Como los de Epica Pero bueno Acá tenemos Uy es que digo Este vinil Es un deleite Acá tenemos Este Las letras De las canciones Si no me equivoco Si así es Acá cuando lo abrimos Sacamos el vinil Tenemos a Kirk A James Y el vinil En morado La verdad es que este Me gusta mucho Porque No sé si se alcanza A apreciar en el video Sin luz se ve negro Y a contra luz se ve Morado Y eso es algo que me encanta Este es el lado A y B Ajá Así es El lado A y B De este álbum El lado C El lado C El año 2023 Y la que considero La mejor Y bueno Ya sabrán Por qué es The holographic principle De Epica Así es Estamos ante Mi segundo álbum Favorito de la banda Mi portada favorita De la banda En una edición Espectacular Que fue reedición Igual de este año Si no me equivoco Bueno Estos dos No venían así Pero acá los coloqué Una vez más Acá tenemos los créditos Con algunas ilustraciones Excelente Una vez más Me gusta ver Los créditos De estas canciones Como ver Que La gran mente Maestra detrás De Once Upon a Nightmare Fue Quinn Jansen Y todo este tipo de cosas Es increíble Ver Mark con Divide and Conquer Arian con A Fantasmic Parade Esta ilustración Por cierto Es bastante buena Igual Y bueno Vamos a Abrir el álbum Y acá tenemos Una ilustración De la banda A la izquierda Los viniles En una edición especial Aunque bueno Ya saben Que es lo que hice acá De verdad Que este Es el mejor vinil Que tengo De verdad Me encanta Esta edición Y de hecho No he visto Que nadie Y le haga Unboxing Como tal Así que bueno Esta es Premicia En Youtube Tenemos el primer Unboxing De esta edición Que fue Revisión De este año Si no me equivoco Igual a principios Yo recuerdo Yo lo compré Por ahí De Ah De hecho Esto es curioso Lo compré El mismo día Que me llegó 72 Seasons Que fue como No me acuerdo Del día exacto Pero como una semana Después O sea Un veintitantos De abril Me habrá llegado Bueno Acá no venía Pero yo coloqué Acá de este lado El lado El segundo Vinil Y ya no lo voy a sacar Por eso Pero es lo mismo Que este vinil De acá adentro Entonces Si Esta es mi edición Favorita Porque Es un disco Que me encanta Con una portada Que me encanta O sea Porque digo En vinil Lo que luce Bastante Es la portada Y Pues una edición Especial Que Creo que vale Totalmente la pena Y Por eso Es que yo considero Que aunque tuve Adquisiciones Excelentes Este año De verdad Ahorita que estoy Haciendo este recuento Creció bastante Mi colección Estoy Más Más que feliz Sobre todo Por esta gran Adquisición Eso fue todo Por el video De esta ocasión Espero que les haya gustado Bastante Si fue así Denle like Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse De todo el contenido Que les traigamos Aquí al canal Yo soy YeyoNod Y nos vemos Hasta la próxima